La ONU, a través del programa Girl Up, incentiva a las niñas y adolescentes a conocer más acerca de ciencia y tecnología. Girl Up es un programa que consiste en talleres de temas que se tienen estigmatizados como solo actividades de niños, programa que empieza en el año 2012 con ayuda de la UNESCO, y en Aguascalientes se cumplieron dos años brindando soporte a proyectos de niñas y adolescentes. Primero empezamos con talleres y programas STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero posteriormente se hizo a nivel mundial y es un programa de las Naciones Unidas para apoyar a las niñas y a las adolescentes, y también niños, porque tenemos también clubes de niños, y aquí en Aguascalientes tenemos ya dos años, gracias a Dios, así que empezamos a trabajar en varias escuelas, universidades, preparatorias, apoyando precisamente a las niñas a cumplir sus sueños. Necesitamos más mujeres que estén involucradas en temas de ciencia y tecnología, porque ellas son sin duda las que van a solucionar los grandes problemas que vienen. Dentro de las actividades para impulsar a las niñas y adolescentes, existe una serie de obstáculos que son los que impiden que se realicen proyectos o se involucren en temas de ciencia y tecnología. En Girl Up se les enseña que no tiene límite. Nos ha pasado mucho, sobre todo aquí en las comunidades con las que trabajamos, que ellas no saben qué oportunidades existen allá afuera para ellas, a veces también en casa también no se les apoya mucho, en las mismas escuelas, las mismas compañeras y hasta las mismas mujeres, a veces nosotras mismas decimos, no vas a poder hacerlo, no vas a poderlo lograr. Para incentivar a las niñas y adolescentes es esencial que se conozcan personalmente, por lo que también se les enseñan temas de salud y psicología con apoyo de la UNESCO y la UNICEF. Este esfuerzo nace con un conjunto de organizaciones internacionales porque Girl Up pertenece a las Naciones Unidas, a la Fundación de las Naciones Unidas, trabajamos con UNESCO, con UNICEF, que son organizaciones que apoyan la infancia, que apoyan la educación, con la Organización Mundial de la Salud, porque en temas de salud y bienestar también ayudamos mucho a las niñas. Con imágenes de Guillermo Luévanos y edición de Óscar Luévano para Informativo, Cindy García Hurtado.